Sabia hoy, está bien, muchas gracias El tema que el Señor me ha dado para esta tarde Escúchame muy bien iglesia Tu pasado No determina Tu futuro En el mundo muchas veces nos dicen no Su pasado, así va a ser su futuro Pero yo hoy he venido a decirte Que tu pasado No determinará tu futuro Amén Así que extienda sus manos y ore por mí Oh amado Padre, te damos gracias por esta tarde Gracias por darnos el privilegio de estar en este lugar Gracias por darnos el privilegio de estar en este lugar Gracias porque tú has mostrado tu misericordia sobre nosotros En el nombre de Jesús yo declaro el poder de la sangre de Cristo sobre este lugar En el nombre de Jesús yo declaro el poder de la sangre de Cristo sobre este lugar Sobre nuestro espíritu alma y cuerpo Sobre nuestra mente Sobre nuestra mente Y en el nombre de Jesús pido a legiones de ángeles, guardianes y guerreros que estén en los aires de esta casa Ángeles que estén atando toda distracción Ángeles que estén tocando las mentes para que no crean Y yo te pido Padre que tomes el control de esta predicación Que seas tu Espíritu Santo dirigiéndonos Para que traigas una palabra que de vida Una palabra eficaz Una palabra transformadora Una palabra que nos aliente a seguir adelante Por eso nos ponemos en tus manos Y declaramos el reino de Dios establecido sobre este lugar En el nombre de Jesús Amén Todos hemos escuchado que la palabra Nos habla de la ley de la siembra y la cosecha Todos sabemos eso, amén O sea, que nos dice eso Que vamos por la vida sembrando Pero vamos cosechando lo que sembramos O sea, vamos recogiendo Según la semilla que hemos cosechado Y lo que hoy vivimos muchos de nosotros Es el resultado de lo que sembramos ayer Asimismo, lo que hoy hagamos Determinará lo que será nuestro futuro Pero yo hoy he venido a decirte Eso es lo que siempre hemos aprendido Pero yo he venido a decirte Que esta ley puede ser alterada Por una ley mayor Y es la ley del espíritu de gracia O sea, que yo puedo hacer lo que quiera Y el Señor me perdona y ya O sea, que yo siembro una semilla De miseria y me acerco aquí nomás a Dios Y ya, soy rica Escúchame Esta ley puede ser alterada por el espíritu de gracia Pero esto ocurre Si nos acercamos realmente a Dios Nos arrepentimos Y clamamos para que su misericordia enderece nuestra vida Y esa misericordia Traiga frutos dignos de arrepentimiento Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez Yo por qué no avanzo Por qué no se me abren puertas Por qué es tan difícil alcanzar esas metas que yo quiero alcanzar Por qué no cambia este estado repetitivo de estancamiento Por qué no cambia este estado repetitivo de estancamiento Por qué estoy viviendo en el mismo círculo vicioso Y la respuesta es demasiado simple Es que muchas veces estamos cosechando las semillas del ayer Y en el mismo momento Estamos abrazando nuestro pasado Impidiéndonos tener las manos libres Para recibir las bendiciones poderosas que Dios tiene para ti y para mí El pasado no nos permite avanzar El pasado es un mentiroso y suele contarnos mentiras ¿Sabes qué muchas veces nos dice el pasado? Ay, pero si tú fuiste un profesional ¿Cómo vas a trabajar en esto y en aquello aquí en Canadá? Haciéndonos sentir fracasados Y atrapándonos en un pensamiento de lo que fuimos y ahora no somos El pasado es buenísimo Diciéndonos cuán difícil fue nuestra vida años atrás Cuán difícil fue nuestra niñez Cuán difícil fue el matrimonio pasado Haciéndonos creer que por eso no podremos lograr cosas importantes Y eso nos dice que tal vez no somos dignos de recibir la gracia de Dios y sus bondades Y es que el pasado es un mentiroso El pasado nos engaña diciéndonos Que lo que dejamos fue mejor que nuestro presente Haciéndonos olvidar que si emigramos a Canadá Fue porque nuestro pasado no era lo mejor Y por eso un día lo dejamos ¿A usted le ha pasado eso? O estaba mejor en Colombia O tenía un mejor trabajo en Colombia O vivía más feliz en Colombia ¿Qué haces acá? ¿Por qué lo dejaste? Lo que pasa es que el pasado te dice mentiras Y te hace olvidar que si estás aquí Es porque un día te hartaste de lo que tenías allá Y porque querías conquistar la tierra prometida El pasado tiene la facilidad de amarrar nuestras alas No nos permite volar a nuevos horizontes Ay, es que yo fui Ay, es que yo tuve Ay, es que en el pasado me tocó muy duro Ay, es que en el pasado me hicieron aquello Sabes iglesia, todo eso nos ata Y no nos permite avanzar Por eso quiero que leamos en Romanos En el capítulo 8 Desde el 35 al 39 Versión Reina Valera del 60 En el capítulo 8 Versos 35 y 39 Ok, escucha de su iglesia ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy segura Escucha muy bien esta parte Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni poderes Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Pero a mí me llama la atención Esta parte ¿Qué nos separará del amor de Dios? Dice Ni lo presente Ni lo porvenir Donde está el pasado O sea que Ese texto nos da a entender Que el pasado Nos aleja del amor de Dios Porque si no diría Ni lo pasado Ni lo presente Ni lo porvenir Pero el pasado no está aquí Porque el pasado nos aleja Del gran amor de Dios Por eso hoy Yo quiero tocar Un ejemplo maravilloso De alguien que con una vida Desastrosa Con un pasado terrible Con una vida de pecado Se acercó a Dios Y pudo cambiar Su destino y su vida En ese entonces En una sociedad machista Donde los desórdenes sexuales De una mujer se pagaban Con la vida Esta mujer tenía un prostíbulo No se eche la bendición Tenía un prostíbulo Pero la misericordia de Dios Le cambió su vida Escucha Para siempre Pero la misericordia de Dios Le cambió la vida A esta mujer Para siempre Y si la misericordia de Dios Le cambió la vida Para siempre Quien dice que Dios No va a cambiar tu vida Para siempre Ahí no dice Le cambió la vida Por dos semanas Ahí no dice Le cambió la vida Por un año Tu vida tiene que cambiar Para siempre Y efectivamente Estamos hablando De Rahab Conocida como La ramera Aunque habría Muchísimos más apelativos Para referirse a ella Lastimosamente Siempre la gente Nos va a relacionar Con nuestro pasado Poniéndonos Tal vez etiquetas De lo que fuimos Pero hoy Dios Quiere darte Un nuevo nombre Para relacionarte Con tu futuro Y con tu propósito Voy a tratar De contar un poquito La historia Sin mucho detalle Porque Durante la predicación Pues vamos a ir viendo Un poco más Josué Está al mando Del pueblo De Israel Todos sabemos Que ya habían pasado 40 años Y un año Perdón Cuando ya había pasado Un año Con Moisés Ellos llegaron A la tierra prometida Pero No conquistaron Porque les dio Y les dio temor Y decía Que los otros Estaban más grandes Pero Josué Siempre dijo No los comeremos Como a pan Entonces pasados 40 años Vuelven a ese lugar Y ya era Josué Quien tenía El mando De todos Entonces Josué Decide mandar Dos espías Para que miraran Cómo estaba La tierra Para mirar Sus puntos Los débiles Y fuertes Y en ese entonces Habían las puertas De la ciudad Y había murallas Y en la parte alta De la muralla Rahab tenía Un prostíbulo Rahab Had a brothel Ella era una prostituta Que vivía en Jericó Tenía un prostíbulo O una posada Como usted lo quiera llamar Entonces van los espías A la casa de Rahab Ellos llegaron allí Porque las murallas Estaban cerradas Pero ellos vieron Que en esa casa Habían unas ramas Porque las rameras Por eso les dicen Rameras Colocaban unas ramas Para que la gente Supiera que había Un prostíbulo De ahí el apelativo De ramera Eso ha cambiado Nuestros países Por lo menos En Colombia Cuando usted ve Como un bombillo rojo Usted dice Ah, ahí hay actividad En ese entonces Ponían unas ramas Los espías Llegan a este A este prostíbulo Y ella los recibe Con amor Pero le sorprendió Que ellos no iban Buscando Sus servicios Sexuales Pero sabes Esta mujer Aunque estaba Metida en ese Prostíbulo Ella había Escuchado Del pueblo De Israel Y ella Sabía Tenía muy Claro Que esa tierra Donde ella Estaba Era una promesa De Dios Para el pueblo De Israel Entonces Ella le da Cierta Cierta Información Importante A estos espías Y le dice Nosotros hemos Escuchado Las maravillas Que tu Dios Ha hecho Con ustedes Y por lo que Hemos escuchado Este pueblo Está A desmayar El pueblo Está debilitado Porque sabemos Que esta tierra Les pertenece Que maravillosa Información Le dio A los espías Ya que mirar Cuáles eran Los puntos Débiles O fuertes Ya tenían Una gran respuesta Pero en ese momento Vienen A personas Que manda El rey De Jericó Y estas personas Le dicen Nosotros sabemos Que han entrado Unos hombres A esta casa Y esta gente Son espías Entrégannolos Pero ella le dice Efectivamente Antes de que Ellos Estaran ahí Ella ya los había Escondido En el terrado Ella mantenía Unos manojos De lino En el terrado Y allí Los escondió Y entonces Ella le dice A los hombres Que estos hombres Vinieron Yo no sabía De donde eran Pero antes De que las puertas Se cerraran Ellos huyeron Ve Corre tras ellos Que los pueden Alcanzar Pero todo eso Era mentiras Ella los tenía Escondidos En su terrado Entonces Ella hace un pacto Con estos hombres Le pide Que por la misericordia Que ella ha tenido Con ellos Le salven Su vida Y la de su familia Y la de su casa Hacer un pacto Ellos le dicen Que cuando ellos Vayan a entrar A conquistar La tierra Amarre Una cuerda Entonces Ella los hace Descender Con la cuerda Con una cuerda Por la ventana Les dice Por donde tienen Que huir Para que se escondan Tres días Y así Ellos pudieron escapar Antes de irse Ellos le dicen Ata este cordón De grana A la ventana Y así La salvarían A ella Y a su familia No quiero adelantarme Más Ella pone La cinta Y cuando sucede Todo Pues Salvan su vida Basada en la historia De Raab Quiero dar Algunos principios Que nos ayuden A entender Como nuestro pasado No obligatoriamente Determinará Nuestro futuro Estamos enchufados Amén A ver Para los que toman Apuntes Punto número uno Hay gente Que Dios desea salvar Es lógico Que estén En condición De pecado Porque los quiere salvar Tienen que estar En condición De pecado Vamos a entrar Más profundo Josué Capítulo 2 Siempre nos vamos a mover En Josué Capítulo 2 Pero vamos con el Versículo 1 Josué Hijo de Nun Envió Desde Citín Dos espías Secretamente Diciéndoles Andad Reconocé la tierra Y a Jericó Y ellos fueron Y entraron En casa De una ramera Que se llamaba Raab Y posaron allí Hay gente Que está En los lugares De pecado Y los debemos Sacar de allí Si queremos Salvarlos Debemos Muchas veces Untarnos Si los espías Amaran más La imagen Del testimonio Que las almas No hubieran Entrado A ese prostíbulo No hubieran Salvado A su pueblo Ni a Raab Ni a su familia Ni a su generación Yo no estoy diciendo Que te metas Al pecado Para que te vean Chévere Sino que es que Inglés No nos podemos Quedar encerrados En estas cuatro paredes Y no salvar Lo que está perdido ¿Qué pasaría Si acá entra Una mujer Mal vestida Con unas piernas Que le llegan Hasta el suelo Como dice Rubén Una minifalda Que parece Una Bufanda ¿Qué haríamos La miraríamos Mal Le haríamos Un desplante ¿Sabes iglesia A este lugar Va a llegar Mucha gente En condición De pecado ¿Y qué vamos A hacer? Debemos Amarlos Debemos Abrigarlos Debemos Ayudarlos Para que ellos Puedan salir De allí Nosotros como iglesia No nos podemos Meter en una Urna de cristal Ay es que soy Tan santo Y tan puro Que no me puedo Untar Ellos nos necesitan El pecado O la lucha De una persona Que abre su corazón Para Dios Hoy No determina Que su futuro Será catastrófico Tal vez esa persona Seguirá en su lucha Pero yo estoy segura Que Dios Le va a dar la victoria Escúchame Un médico Se quema Las pestañas Estudiando muchísimo Y una carrera De medicina Vale mucho Dinero en Canadá Pero escúchame Este médico No se mata tanto Y paga tanto dinero Para mantenerse Con los sanos Un médico Estudia Para ayudar A los enfermos Nosotros estudiamos La palabra Para ir a liberar Los oprimidos Para sanar A los enfermos Para romper Las cadenas De los atados Por el pecado Nosotros no estudiamos La Biblia Para estar Nice Con los mismos Que estudiamos La Biblia Sino para ir A rescatar Los que necesitan Conocer Lo que dice La palabra De Dios But to go But to go And save The ones That need To know What the Word Of God Says Lucas Capítulo 19 Versículo 10 Traducción Have come To search And to save The ones That have been Moved From God Jesus No conocía El pecado Jesus No estaba Untado De inmundicia Y el no fue Piqui Para meterse En este cuerpo Y venir a salvarnos A nosotros Quienes somos Nosotros Para decir No voy a salvar Lo que está perdido Si Jesús Lo hizo Se busca Lo que está perdido Si yo tengo Mi cuaderno Acá Yo estoy Tranquila Porque está Acá Yo no lo voy A buscar Porque ya Lo tengo Se busca Simplemente Lo que está Perdido Y se salva A los que Están En pecado ¿Cómo vamos A salvar Lo que ya Recibió A Cristo Hay gente Que Dios Desea Salvar Y es lógico Que estén En condición De pecado Punto número dos Hay momentos En tu vida Cuando debes Tomar decisiones O sigues En tu condición O decides Darle un cambio A tu vida Solo tú Puedes darle Un cambio A tu vida Tu esposo No puede Hacer Que tú Cambies Tus hijos El pastor La pastora La líder Solo tú Puedes decidir Darle un cambio A tu vida Josué Dos Del tres Al cuatro Entonces El rey De Jericó Envió A decir A Raab Saca Los hombres Que han venido A ti Y han entrado A tu casa Porque han venido Para espiar Toda la tierra Pero la mujer Había tomado A los dos hombres Y los había Escondido Y dijo Es verdad Que unos hombres Vinieron a mí Pero no supe De donde eran Muchas veces Nuestras decisiones Requieren Implican Riesgos Raab Tenía la posibilidad De seguir En su círculo Vicioso Morir Siendo Una pecadora Pero en ese Preciso Momento Ella tomó Una decisión Radical De cambiar Su destino Tal vez El rey Lo hubiera Remunerado Muy bien Si ella Entregar A los espías Pero su deseo De un mejor futuro Escúchame esto Y una decisión A tiempo Le cambió La vida Para siempre Tú hoy Estás a tiempo De tomar Una decisión Y romper El círculo Vicioso En el que Estás viviendo Solo tú Puedes hacerlo Para salir De tu pasado Necesitas Obrar No basta Con una intención No basta Con un pequeño plan No basta Con un deseo No basta Con sentirte Cansado De tu vida Actual Debemos Obrar Y hacerlo Ya La decisión Es hoy Digo amigo La decisión Es hoy La decisión Es hoy La palabra Es clara Cuando nos dice Lo que tengas A mano Para hacer Hazlo Cuando Mañana En un mes En un año Cuando tu situación Se agrave Lo que tengas A mano Para hacer Hazlo Hoy Mira lo que dice El libro De Santiago Capítulo 2 Versículo 25 Así mismo También Rahab La ramera No fue justificada Por obras Cuando recibió A los mensajeros Y los envió Por otro camino Rahab Obro Rahab Worked Inmediatamente Ella obro Immediately She worked Rahab puso En marcha Su fe She put Her faith To walk Porque la palabra Nos dice La fe Sin obras Es muerta Because the word Of God Tells us That faith Without works Is dead Santiago Capítulo 2 James Chapter 2 Verses 14 And 17 Escucha esto Listen to this Hermanos míos ¿De qué aprovechará Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe Si no tiene obras Es muerta En sí misma Verse 14 Says Why does it profit My brethren If someone says He has faith But does not Have the works Can faith save him? Thus also Faith by itself If it does not Have works Is dead Tenemos que obrar We need to work Yo no sé Si usted no se siente Cansado Del círculo vicioso En el que usted Vive muchas veces I don't know If you feel tired Of this special cycle In which we live daily Pero tú tienes Que cambiar hoy But you need to change Today Your decision is today Because there's a better future For you tomorrow Only you can say Bye to your past Solo tú puedes Soltar tu condición De pecado Only you can let go Of your condition Of sin Solo tú puedes Abrir tu corazón Y dejar ir todo eso Que no te permite Ser libre y feliz Only you can open Your heart And let go Of all those things That do not let you Be happy Y solo tú puedes Parar ese estancamiento Espiritual Raab al no entregar Los espías When Rahab Did not give in The spies Y despistar A los emisarios Del rey And she Threw off The people Of the king Tomó la decisión Que daría Un vuelco Total A su vida She made the decision That she would Turn her life Completely Si ella no hace eso Sigue corriendo En el mismo Círculo vicioso Una decisión A tiempo Que dio un vuelco Para siempre A su vida Por eso yo te digo Iglesia Hoy es el día Para que tú tomes Decisiones claras Y des un verdadero Cambio a tu vida No podemos estar Viniendo cada domingo A la iglesia Y seguir viviendo En el mismo Círculo vicioso Y seguir viviendo En el mismo Círculo vicioso Tú tienes el poder Para cambiar tu vida Hoy puedes decir Hoy decido No más pornografía Hoy puedes decidir No robar más Hoy puedes decidir No seguir ese vicio Hoy puedes decidir Parar esa relación Ilícita Hoy puedes decidir Ser disciplinado Hoy puedes decidir Salir de esas deudas Hoy puedes decidir Parar esa compra compulsiva Hombres Hoy puedes decidir Honrar a tu esposa Mujeres Hoy podemos decidir Honrar a nuestros esposos Hoy puedes decidir Sacar ese rencor De tu corazón Y perdonar Hoy es el día De tomar decisiones Hoy es el día Porque hoy 21 de octubre Tú puedes escribir Una nueva historia Y darle un cambio Y darle un cambio Total a tu vida Amén Uno Hay gente que Dios Desea salvar Es lógico que estén En condición de pecado Dos Hay momentos en tu vida Cuando debes tomar decisiones O sigues en tu condición O decides darle un cambio A tu vida Tres Para salir de tu pasado Requieres fe Hebreos Capítulo 11 Versículo 31 Por la fe Rahab la ramera No apareció Juntamente con los desobedientes Habiendo recibido A los espías En paz Tal vez a usted le cueste creerlo Pero esta prostituta Tenía temor de Dios Y el temor es una fe referente Josué capítulo 2 Versículo 9 Escucha lo que esta mujer dice Se lo está diciendo a los espías Sé que Jehová Os ha dado esta tierra Porque el temor de vosotros Ha caído sobre nosotros Y todos los moradores del país Ya han desmayado Por causa de vosotros Algo muy curioso Mientras yo estaba estudiando Y leía eso Recordaba cuando el pueblo De Israel Iba por el desierto Y aunque ellos conocían La verdad Y tenían al Dios verdadero Muchas veces desmayaron Y no creyeron Pero me encuentro En este libro de Josué Que una prostituta Que no estuvo con ellos Viendo los milagros Que Dios les hacía Con solo escuchar Declara Sé que Jehová Os ha dado esta tierra O sea La gente que conocía La verdad Muchas veces dudaba De la tierra prometida Y esta mujer Que no había visto Las maravillas de Jehová Creía Sé que Jehová Os ha dado esta tierra Y eso es lo que nos pasa Muchas veces Hay una gran campaña Tiene gente católica Y se sanan los católicos Y los cristianos Nos seguimos enfermos Porque muchas veces Hemos visto tantas cosas Y tantas maravillas De Dios Que no las valoramos Y esta gente Por su fe pequeña Puede conquistar Un milagro Sé que Jehová Os ha dado esta tierra Y es que la fe Es una persecución De la voluntad de Dios Esta mujer Confesó con una seguridad Que Dios Estaba con ellos Eso es fe Y es importante notar Que aunque esta mujer Estaba en un momento De pecado Aunque usted no lo crea No había perdido El temor de Dios Conozco muchísimas personas Que están luchando Contra una debilidad Pero tienen temor De Dios Pero suena contradictorio Tal vez no tienen El poder No se han Inyectado Del poder Que Dios Ya les dio Porque Dios Ya les dio Una fe Pero estas personas Aún siguen Con temor De Dios Raab Es una muestra De eso Siempre hemos Escuchado Que la fe Viene por el oír Josué 2.10 Pues hemos Oído Dice Raab Pues hemos Oído Como el Señor Les abrió Un camino En seco Para que Atravesaran El Mar Rojo Cuando salieron De Egipto Y sabemos Lo que les hicieron A Zeón Y a Ob Los reyes De Amorreos Al oriente Del río Jordán Cuyos pueblos Ustedes Destruyeron Por completo Escucha Mi iglesia Esta mujer Se había Llenado De fe Por los comentarios Que llegaban A ese pueblo Pero ella Había agarrado Y había agarrado La fe Pero ella Había agarrado Y había agarrado La fe Yo te digo Y te pregunto Hoy ¿Qué estás oyendo Tú? ¿Qué estás oyendo Tú? Rancheras Reggaetón Salsa ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Metafísicos ¿Qué estamos oyendo Iglesia? ¿Qué estamos oyendo La fe viene Por el oír Por el oír La palabra Por el oír Los siervos De Dios Los chicos Ayer hicieron Un tremendo Trabajo En la actividad De los jóvenes Anoche Y la pregunta Que decían Era ¿Cómo agarramos Fuerza? O sea ¿Cómo agarramos Oh my God ¿Cómo nos Fortalecemos En las pruebas? Y estos pelados Me dejaron Con la boca Abierta Tenemos que Aprender De ellos Unos decían Escuchando Música De Dios Alabando A Dios Leyendo La Biblia Escuchando Un gran Hombre De Dios Que estás Escuchando Si quieres Que tus hijos Tengan Fe Asegúrate Que ellos Conozcan Tus historias De fe A veces Les damos Todo A nuestros Hijos Y no Les contamos Cuán difícil Fue Obtener Lo que Les Estamos Dando Esa es Una Historia De fe ¿Quiere Escuchar Una Declaración De fe? ¿Quieren Escuchar Una Declaración De fe? Amén Versículo 11 Del mismo Capítulo 2 Escucha Lo que Dice Esta Mujer A mí Me Tiene Enamorada Esta Historia Porque Que a mí Me Digan Que Esto Lo Está Diciendo Una Mujer Que Pasaba Tiempo En Oración Pasaba Tiempo En La Presencia De Dios Podría Ser Más Entendible Para Mi Mente Humana Pero Entender Que Esto Lo Ha Llamado Mucho Mi Atención Escucha Lo Que Dice Rahab No Es Extraño Que Nuestro Corazón Este Lleno De Temor A Nadie Le Queda Valor Para Pelear Después De Oír Semejantes Cosas Pues El Señor Su Dios Escucha Esto Pues El Señor Su Dios Es El Dios Supremo Arriba En Los Cielos Y Abajo En La Tierra Este Pueblo Tenía Muchísimos Dioses Vivían En Un Desorden Como El De Sodoma Y Gomorra Y Muy Seguramente Ya Tenía Sus Creencias Pero Cuando Ella Escuchó Las Maravillas Que Dios Estaba Haciendo Wow Estas Fueron Las Palabras De Una Prostituta Con Fe El Señor Su Dios Es El Dios Supremo Arriba En Los Cielos Y Abajo En La Tierra Y A pesar De Que Esta Mujer Era Una Pecadora Ella Aún Podía Ver Por La Fe Que Le Había Sido Depositada En Su Corazón Ella Pudo Reconocer Quien Verdaderamente Era Dios Y La Palabra Es Clara Cuando Nos Dice Que A Todos Se Nos Ha Dado Una Medida De Fe Tú Ya La Tienes Yo Ya La Tengo Yo Ya La Tengo Tú Tienes Una Medida De Fe Pero Tienes Que Usarla Úsala Para Salir De Tu Pasado De Estancamiento Úsala Para Salir De Tu Pasado De Pecado Úsala Para Salir De Tu Pasado De Frustracción En Chicago Yo Le Contaba A Las Chicas Que La Fe Es Como Un Musculo Si Tú Lo Ejercitas El Músculo Se Desarrolla Y Crece Lo Mismo Pasa Con La Fe Si Tú No La Ejercitas Va Estar Flácida Va Estar Blanda No Va A Tener Poder Ah Pero Si Yo Ejercito Mis Piernas Yo Voy A Tener Poder Para Levantar Quién Sabe Cuántas Libras En El Gimnasio Es Tiempo De Que Ejercites Tu Fe No Guardes Más Tu Fe En La Maleta Que Tienes Cargando Ejercita Tu Fe Con Todas Las Cosas Que Te Están Pasando En El Diario Vivid Ejercita Tu Fe Para Salir De Tu Pasado Requiere Es Esa Fe Que Ya Te Ha Sido De 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 Cuatro Para Salir De Tu Pasado Requiere Exclamar Por Misericordia Josué Capítulo Dos Versículo Doce Os Ruego Pues Ahora Que Me Juréis Por Jehová Que Como He Hecho Misericordia Con Vosotros Así La Hareis Vosotros Con La Casa De Mi Padre De La Cual Me Daréis Una Señal Segura Cuando Ella Ya Les Había Dado Todos Los Datos Ella Clama Por Misericordia Y Le Dice Yo Soy Seguro Que Ustedes Van A Conquistar Esta Tierra Pero Yo Clamo Por Misericordia Tenga Misericordia No Solo De Mi Sino De Mi Padre De Mi Madre De Mi Generación Y Sabes Iglesia Debido a Que Tu Pasado Ha Sembrado Semillas De Dolor Debido a Que Tu Pasado Ha Sembrado Semillas De Desobediencia De Improductividad De Indisciplina Y De Tantas Cosas Que Vamos Sembrando Por La Vida Que Sería Lo Lógico Pues Que La Vida Te De Frutos De Es Por Esto Que Para Darle Un Cambio A Nuestra Vida Necesitamos Un Corazón Verdaderamente Arrepentido Que Clame Por Misericordia Para Que Lo Que Sembramos Del Mal En El Pasado No Nos Alcance Vamos A Leer Hebreos Capítulo 4 Versículo 16 Así Que Acerquémonos Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Que Para Recibir Misericordia Y Hallar La Gracia Que Nos Ayude En El Momento Que Más La Necesitamos Let Us Therefore Come Boldly To The Throne Of Grace That We May Obtain Mercy And Grace To Help El Corazón Contrito Y Humillado Dios Nunca Lo Desprecia Y Sabes La Humillación Ante Dios Tiene El Poder Para Generar La Misericordia Generar La Misericordia Que Cambie El Rumbo De Nuestras Vidas Ay Bueno Pastor Usted Dice Muchas Cosas Pero Si Clamamos Por Misericordia Si Será Verdad Que Eso Va a Pasar Alguno Está Diciendo Deme Un Ejemplo Bueno Se Lo Voy A Dar Lucas Capítulo 23 Versículos Del 42 Al 43 El Ladrón Está Jesús En La Cruz Y Tiene Los Dos Ladrones Al Y Dice Uno De Los Ladrones Jesús Acuérdate De Mí Cuando Vengas En Tu Reino Jesús Respondió Te Aseguro Que Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Nunca Es Tarde Para Aclamar Por Misericordia Es Una Mentira Del Diablo Cuando Te Dice Ya Es Tarde Para Ti Escucha Mi Iglesia Nunca Es Tarde Para Aclamar Por Su Misericordia Ese clamor De Misericordia Del Ladrón En La Cruz A Último Minuto Le Cambió Su Destino Y Lo Llevó Al Cielo Y Tú Tal Vez Estarías Sentado Ahí O Viéndome Por Internet Tú Podrías Estar Pensando Es Que Estoy Tan Sucio Estoy Tan Contaminado De Este Pecado Es Que En Realidad Ya Es Tarde Para Mí Es Que Yo Soy Tan Malo Que Yo No Creo Que Dios Me Escuche Pastora Es Que Usted No Sabe Mi Pecado Es Enorme Pero Yo Hoy He Venido A Decirte Que Nunca Es Tarde Nunca Es Tarde Para Clamar Por La Misericordia De Nuestro Gran Dios Y Siempre Que Te Llega Ese Pensamiento De Que Es Tarde De Que No Eres Digno De Que Estás Muy Sucio De Que Estás Contaminado Siempre Recuerda Ese Ladrón En La Cruz Que A Último Minuto Clamó Por Misericordia Y Hoy Está En El Cielo Amén Hay Gente Que Dios Desea Salvar Es Lógico Que Estén En Condición De Pecado Hay Momentos En Tu Vida Cuando Debes Tomar Decisiones O Sigues En Tu Condición De Pecado O Decides Darle Un Cambio A Tu Vida Para Salir De Tu Pasado Requieres Fe Para Salir De Tu Pasado Requieres Clamar Por Misericordia Vamos Para Nuestro Punto Número Cinco Estoy Tratando De Avanzar Lo Más Rápido Posible Porque Hoy Tenemos Servicio En Misis Mississauga Y Es Una Hora Antes Cinco Si Tú Cambias Tu Pasado Tú Cambias Tus Generaciones Cuántos Quieren Cambiar Las Generaciones Yo Quiero Que Mis Generaciones Tengan Un Mejor Futuro Y Una Mejor Vida Tú No Puedes Iglesia Amado Hijo Escúchame Eso Tan Importante No Podemos Darnos El Gusto Tú No Puedes Ser El Eslabón De Una Cadena De Errores Tú Tienes Que Ser La Puerta Que Conduce A Tus Generaciones A Un Mejor Futuro Josué Dos Trece Joshua 2 Thirteen Escucha Lo Que Dice Raab Y Que Salvaréis La Vida A Mi Padre Y A Mi Madre Y A Mis Hermanos Y Hermanas Y A Todo Lo Que Es Suyo Y Que Libraréis Nuestras Vidas De La Muerte Esta Mujer No Solamente Clamó Por Ella Esta Mujer Estaba Clamando Por Una Generación Porque Ella Tenía Claro Que Si Cambiaba Su Pasado Sus Generaciones Iban A Tener Un Mejor Futuro Existen Muchísimas Razones Maranata Para Esforzarnos A Cambiar A Nuestro Destino Pero Una De Las Razones Más Importantes Es Que Le Esperará A Nuestras Futuras Generaciones Piensa Si Tú Sigues En La Misma Posición En El Mismo Círculo Vicioso En El Que Estás Que Le Esperará A Tus Generaciones Futuras ¿Qué Les Estarás Trasladando A Ellos ¿Cuál Herencia Generacional Les Vas A Dar A Ellos Tal Vez Tú Dices Todavía Falta Mucho Tiempo Tenemos Que Estar Listos En Cada Momento El Pastor Roberto Sotolongo Tenía Solo 36 Años Despierta Iglesia Es Tiempo De Despertar Es Tiempo De Despertar Es Tiempo De Hacer Cambios A Mí Me Da Mucha Tristeza Ver Gente Vegetando Espiritualmente Cuando Se Les Ha Dado Las Armas Poderosas Para Que Hagan Un Cambio Real En Sus Vidas Ninguna Persona Es Ignorante Ante Los Ojos De Dios Es Ignorante Ante Los Ojos De Dios Esa Prostituta Fue Valorada Por Dios Quien Dice Que Tú No Eres Valorado Por Dios Tú Eres Importante Para Dios Usualmente Tratamos De Legalizar Nuestro Perfil Humano Es Que Yo Soy Así Es Que A Mi Me Gusta Así Y Es Hermoso Que Nuestras Generaciones Se Parezcan A Nosotros Claro Que Si Yo Quiero Que Isabela Y Judá Se Parezcan A Mí Pero Estoy Muy Clara No En Todo Y Existen Áreas De Nuestras Vidas Que Muchas Veces Nos Han Causado Dolor Y Esas Son Las Semillas Que Pueden Dañar Tu Futuro Por eso Hoy Tenemos Que Asegurarnos De Sacar Esas Semillas Y Arrancar Esas Raíces Para Que Tu Futura Generación Puedan Heredar Lo Mejor De Ti Ay Pastor A Ver Cuáles Semillas Cuáles Semillas Son Las Que Tenemos Que Arrancar Cuáles Raíces Son Las Que Tenemos Que Hacer Que Mueran Divorcio Endeudamiento Mentira Infidelidad Miseria Odios Y Rencores Maldiciones Generacionales Nosotros No Podemos Darnos El Lujo De Darle Estas Semillas A Nuestras Generaciones Después De Que Todo Esto Sucedió Y Que Ellos Pudieron Conquistar Jericho Ra Fue Cambiada No Pereció Cuando El Pueblo Tomó La Tierra Vivió Entre Ellos Se Convirtió En Gente Importante Es Parte Del Pueblo Hebreo Ella Le dio A Sus Generaciones Un Nuevo Medio Una Nueva Identidad Tú Estás A Tiempo De Darle A Tus Generaciones Un Nuevo Medio Y Una Nueva Identidad Y Hay Un Dato Importantísimo De Raab No Se Vuelve A Escuchar Por Nombre Porque Muy Seguramente Ya Era Otra Persona La Gracia De Dios La Había Cambiado Y Eso Es Lo Que Hace Realmente La Gracia De Dios Nos Transforma Nos Cambia Nos Una Nueva Identidad Nos Da Un Nuevo Comienzo Y Nos Entrega Un Futuro De Gloria Tal Vez Para La Gente De Jericho Lo Que Hizo Raab Fue Una Traición Y Yo Te Hago Una Pregunta En Esta Tarde Tú Estarías Dispuesto A Traicionar Tu Cultura Humana Para Obedecer A Dios Y Cambiar Tu Vida Y Tus Generaciones Muchas Veces Tenemos Más Lealtad Con El Mundo Que Con Dios Yo Me tomo Esta Cervecita Aquí Con Mis Amigos Porque Es Que Mis Amigos No Y La Lealtad Donde Está La Lealtad Para Con Dios No Puedes Quedar Bien Con Tu Pasado Y Hacer Un Cambio Hacia Tu Futuro Si Sigues Cuidando Y Regando Tus Semillas De Fracaso No Te Prepares No Esperes Tener Una Cosecha De Gloria Necesitamos Cambiar Nuestro Pasado Para Que Nuestra Generaciones Gocen De Un Futuro Mejor Lo Que Yo Te Estoy Diciendo Es Que Tú Tienes El Poder La Autoridad La Fe La Palabra Para Hacer Un Cambio Tan Radical En Tu Vida Que Tú Le Entregas A Tus Generaciones Una Tierra Prometida Llena De Gloria Pero Solamente Tú Puedes Dar Ese Paso De Fe Solo Tú Puedes Decir Basta Voy a Hacer Un Cambio En Mi Vida Hoy De Que Nos Vale Estar Escuchando La Palabra Si No Damos Un Paso De Fe Para Dar Cambios En Nuestras Vidas No Podemos Vegetar No Podemos Darnos El Lujo No Sabemos En Que Momento Viene Dios A Llamarnos El Día Del Cambio Es Hoy Seis Escúchame Esto Diablo Mentiroso Te vas A Quedar Sin Armamento Porque Lo Digo Con Poder En El Nombre De Jesús No Hay Una Historia Que Dios No Pueda Cambiar Y Una Vida Que Dios No Pueda Usar Dios Puede Cambiar Tu Vida Dios Tiene El Poder Para Cambiar Tu Historia La Vida De Rahab Y Todas Sus Generaciones Fue Transformada Totalmente A Partir De Una Simple Decisión Una Sola Decisión Tuya Y Mía Podrían Ser Determinantes Y Suficientes Para Que Dios Cambie Nuestro Futuro Veamos Ahora El Fruto De Una Decisión Una Decisión Que Se Convirtió En Una Semilla Que Cambió Una Historia Mateo Capítulo Uno Del Cinco Al Seis Escucha Esto Salmón 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 Como El Pescado Si Salmón Engendró De Rahab A Bos Bos Engendró De Ruth A Obed Y Obed A Isaí Isaí Engendró Al Rey David Y El Rey David Engendró A Salomón De La Que Fue Mujer De Urias Todos Sabemos Que De Esta Línea Generacional Viene Jesús No Se Eche La Bendición De La Línea Generacional De Rahab Viene Jesús David Era Hijo De Isaí Nieto De Obed Visnieto De Bos Y De Ruth Escúchame Esto Y Tataranieto De Rahab De Donde Viene El Salvador Esto Nos Enseña Iglesia Que Si Jesús Nuestro Salvador Vino De La Genealogía De Una Ramera Came From The Family Tree Of Rahab Como Dios No Podra Cambiar Nuestro Pasado En Un Futuro De Gloria How Can God Not Change Our Past To Our Future Of Glory Tú Tú Puedes Decir Lo Quieras Pero Dios Usó Una Ramera Y De Esa Línea Generacional Vino El Salvador Tuyo Y Mío ¿Cómo Podemos Pensar Que Él No Va A Usar Tu Vida Que Tú No Eres Importante Para Él Él Tiene Un Plan Maravilloso Para Tu Pero Tú Tienes Que Decidir Hoy Cambiar Este Futuro A Partir De Una Decisión De Obediencia Dios Puede Poner A Tu Disposición Toda Su Grandeza Para Darle Un Cambio A Tu Vida De Tal Forma Que Tu Futuro Hable De Lo Que Dios Hace Borrando Lo Que Tú Has Hecho Todos Tenemos Un Futuro Oscuro Muchas Veces Todos Nos Hemos Equivocado Y Es Una Mentira Del Diablo Cuando La Gente Quiere Siempre Mirarnos En Referencia A Nuestro Pasado Esta Le Quitó El Marido A Esta Esta Fue Una Prostituta Este Fue Un Ladrón Este Fue Un Drogadicto Este Narcotraficante Este Fue Un Sicario Ra Fue Una Prostituta Y De Ahí Vino El Salvador Así Que Diablo Mentiroso No Nos Vas A Torturar Más La Mente Cuando Alguien Te Acuse Míralo Y Dile El Acusador Se Lama Satanás Si La Conciencia Te Acusa Mayor Es Dios Que La Conciencia Así Que Yo Te Digo A Ti El Que Me Acuse A Mi O A Ti No Pierdas El Tiempo Yo Sé Parte De Quien Vienes Eres Un Enviado De Satanás No Tengo Tiempo Para Escucharte Estoy Caminando Hacia Un Futuro De Gloria Y Mándelo A Leer Joshua Para Que Escuche La Vida De Rahab Por Eso Iglesia No Podemos Dejar Que El Diablo Nos Siga Manipulando Ni Nuestra Mente Ni Nuestra Vida Porque Sabes Que Hace El Diablo El Te Hace Creer Que Tu Pasado Es Mayor Que Cristo El Te Hace Creer Que Tu Pasado Es Mayor Que El Poder De La Sangre Que Limpia Y A Dios Iglesia No Le Falta Poder Para Cambiar Cualquier Historia Por Dolorosa Que Sea Por Oscura Que Parezca Por Sucia Que Haya Sido Por Cicatrices Que Haya Dejado Dios Tiene La Facilidad De Usar Vidas Catastróficas Y Hacer De Ellas Vidas Llenas De Gloria Y Propósito Pero Tal Vez Estás Allí Muy Sentadito Y Muy Calladito Y Me Dirás Que Tu Pasado No Se Parece Al De Rahab En Su Pecado Por Eso Buscando Nuestro Final Quiero Contarles Un Principio Que Nos Envuelve A Todos Siete El Pasado Necesariamente No Determina Tu Futuro Dí Conmigo Mi Pasado No Determina Mi Futuro Hemos Aprendido Que Aunque El Pasado Marca El Camino Para Nuestro Futuro Si Te Acercas A Dios Con Una Actitud Correcta Tu Pasado Necesariamente No Va A Determinar Tu Futuro Tengo Algunos Puntos Primero Tu Pasado De Pecado Dios Lo Puede Convertir En Un Futuro De Santidad No No Importa Lo Que Tu Mente Te Diga No Importa Lo Que Tus Recuerdos Se Traigan Dios Tiene El Poder Para Santificar Tu Mente Tus Pensamientos Tus Acciones Tu Mirada Tu Pasado De Fracaso Tu Past De Fali Dios Lo Puede Convertir En Un Futuro De Éxito Si Tu Fracasaste Años Atrás Eso No Quiere Decir Que Tu Vas A Tener Éxito Yo Te Digo Tu Vas A Tener Éxito Tu Vas A Tener Tu Pasado De Abandono Dios Puede Convertir En Un Futuro De Seguridad Si Tu Madre Y Tu Padre Te Abandonaren Con Todo Con Todo Con Todo El Señor Te Recogerá Tu Futuro Será Un Futuro De Seguridad Tu Pasado De Desengaño Dios Lo Puede Convertir En Un Futuro De Amor Y Estabilidad Pastora No Me Puedo Enamorar Porque Es Que Recuerdo Cuanto Daño Me Hicieron Yo No Creo En Los Hombres No Creo En Las Mujeres Dios Lo Puede Convertir En Un Futuro De Amor Y Estabilidad Tu Pasado De Indisciplina Dios Lo Puede Convertir En Un Futuro De Orden Decide Pequenos Pasos Una Agenda Escribir Recordar Tu Puedes Hacerlo Tu Tienes El Poder Tu Tienes La Capacidad Es que Tu Eres Hijo De Dios Tu No Eres Hijo De Baal Tu No Eres Hijo Del Gordo Ese Que Le Soban La Barriga De Buda Tu Eres El Hijo Del Dios Poderoso Que Creó Los Cielos Y La Tierra Tu Pasado De Enfermedad Dios Lo Puede Convertir En Un Futuro Lleno De Sanidad Total Sanidad Total La Biblia Dice Que Él Ha Venido Para Hacernos Completamente Libres No Solamente Libres Dice Completamente Libres Libres ¿Dónde? En Nuestro Espíritu En Nuestra Alma En Nuestro Intelecto En Nuestras Emociones En Nuestra Voluntad Y En Nuestro Cuerpo Porque La Palabra Dice Que El Precio De Nuestra Paz Fue Sobre Jesús Y Por Su Llaga Emociones Bueno Pero ¿Qué tal Que Tu Pasado Haya Sido De Éxito Tal Vez Tu Pasado Haya Sido De Éxito Tú Podrías Estar Estancado Por Una Mala Concepción De Tu Pasado De Éxito Escúchame Tu Pasado De Éxito Lo Que Tú Creías Que Era Éxito Dios Planea Convertirlo En Una Gloria Mayor Tu Pasado De Abundancia Dios Dios Planea Convertirlo En Una Prosperidad Que No Robe Tu Felicidad Tu Pasado De Influencia Social Dios Planea Convertirlo En Una Vida De Influencia Eterna No Es Lo Mismo Iglesia Ser Respetado Por Tu Jefe Por Tu Esposa Por La Sociedad Que Ser Respetado Y Reconocido Por Los Ángeles Caídos Por Los Ángeles De Dios Y Ser Reconocidos Por El Infierno Así Que Tu Crees Que Tu Pasado Fue Muy Exitoso Porque El Mundo Te Respetaba Porque Tu Jefe Te Respetaba Dios Es Mayor Que Eso Y Seremos Exitosos Cuando El Infierno Conozca Nuestro Nombre Cuando En Los Aires Conozcan Nuestro Nombres Eso Es Éxito Es Success Tú Y Yo Tenemos La Obligación Para Con Nosotros Mismos Para Con Dios Para Con Generaciones De Cambiar El Destino De Tu Vida Hoy Es El Día Iglesia Hoy Es El Día Tu No Puedes Volver A Comenzar Una Semana Igual Tu Eres Un Hijo De Dios Llamado A Hacer Grandes Cosas Para El Reino De Los Cielos Hoy Es El Día Para Decidir Dejar Todo Ese Pecado Y Todo Ese Pasado Oscuro Atrás Y Recibir Las Maravillas Y Las Glorias Que Dios Has Si Tu Realmente Quieres Tomar Esa Decisión You Want To Make A Decisión Today